Llegó la preciosísima Maité Luna, ¿cierto? Ok, eso es que se estaba arreglando porque ya tú sabes Maité seguro dijo, no, no, para estar ahí el programa de Eliezer le tengo que ir, vaya como debe ser, vamos a ver No te lo dije Imagínate Imagínate Eliezer no puedo hacer otra cosa porque tú tienes tantos seguidores que no queda otra opción, o me arreglo o quedo al campo, pero tengo que estar presentable y además exacto, por todo el respeto que te tengo a ti, a toda tu audiencia y a Cántalo TV también y muy agradecida verdaderamente por la labor que te realizas y por todo lo que hacen por el pueblo de Cuba Gracias Maité he visto las transmisiones que tú has hecho, o sea que has estado ahí de manera independiente, con varios proyectos y me encanta ese espíritu luchador que que tú tienes y bueno ahora somos casi 3.000 personas que te estamos viendo en vivo y queremos saber qué nos puedes contar de la situación actual de la familia Arboláez, por favor Sí, es un caso muy doloroso que como sabes y tú lo has comunicado en diferentes oportunidades en tu programa llevamos meses tratando de solicitar una visa humanitaria para un Arboláez, hemos pasado por diferentes procesos legales a través de abogados y a través de consulados y en esta oportunidad a través de las autoridades de acción y de seguridad nacional de los Estados Unidos, sabemos que el país está viviendo una situación muy delicada, muy convulsa debido al coronavirus y todo el momento determinado pudo ser relativamente más fácil pues se vuelve un poco más difícil, la realidad de Ramón Arboláez es que su tiempo es corto para conseguir un tratamiento que pueda salvarle la vida y si no recibe ese tratamiento de salud pues tristemente no va a conseguir lo que puede conseguir en los Estados Unidos que es que le den atención de salud, que le hagan quimioterapia, que lo reciban en un centro hospitalario, tenga sueros, tenga todo lo que él necesita para salvar su vida. Su situación actual cuál es, se encuentra detenido por las autoridades de inmigración en un proceso previo a ir a un centro de detención de inmigración en el que los abogados del bufete de abogados de Wilfredo Allen, la abogada Laura Jiménez específicamente quien está llevando este caso pues se encargarán de trabajar con los oficiales de inmigración que le sean adjudicados a él, a su esposa Yanaisi Santana y a sus hijos Emanuel y Melanie para ver qué podemos hacer por ellos. Ya sea solicitarles la libertad bajo fianza, bajo supervisión o ver cuál es el proceso que deciden las autoridades con ellos. Maite, estamos muy aliviados, yo sé que es un paso, esto es un edificio, pero se ha subido un escalón, ya se encuentra en los Estados Unidos y eso es yo diría el 90% de la pelea prácticamente, como están las cosas en este momento. Quiero agradecerte personalmente a ti y a todas las personas que han estado muy involucradas en el caso de Arboláez y de otros casos, porque no es el único que estamos trabajando, hay muchas cosas. Ayer Marco Rubio me hablaba de este caso también, las gestiones que se están haciendo, él está muy al tanto de esto también y lo que quiero ahora es que nos puedas precisar cómo podemos todos seguir contribuyendo. Ya ahora está aquí, pero hay gastos, hay para allá, para acá, hay movimientos, hay trámites, hay cosas y es una familia que no tiene absolutamente nada. Entonces, claro que el país, el gobierno, las cosas a las que se pueden aplicar, que también lleva un tiempo que lo aprueben, pueden contribuir, pero creo siempre que el papel de sus hermanos, de los cubanos, de la comunidad por la que él hizo tanto en Cuba, oponiéndose a esa dictadura, sufriendo persecución, encracelamiento, creo que nuestra respuesta no debe estar motivada o condicionada por la respuesta que den otras instituciones. Debemos responder de inmediato y directo. ¿Qué podemos hacer? Mira, primero quiero decirte que tanto él como su esposa siempre me han insistido en que les agradezca a todas las personas que han sido muchas, Eliezer. Yo te puedo decir que desde el mes de julio hasta la fecha, mi teléfono no ha dejado de sonar porque miles de personas se han comunicado conmigo, ya sea para ver cómo pueden donar a través del GoFundMe, que el GoFundMe, se lo reitero, muy fácil, usted puede entrar a Google y pone GoFundMe, salvemos a Arbolaes, salvemos a Arbolaes o Let's Save Arbolaes y ahí va a encontrar la forma de hacer su donación. De lo contrario, puede llamar al teléfono 7 o 6, 2, 70, 6, 6, 4, 5. Y yo les explico cómo pueden hacer la donación para ayudar a esta familia, que es una familia de seis personas. Son dos niños pequeños, una hija de 21 años que está embarazada, puede dar a luz que desafortunadamente fue regresada a México junto a su esposo y espera tener corte el día 26. Estamos haciendo todo lo posible también por ayudarla a ella. Es una situación bastante difícil que hemos podido, fíjate, llevar adelante y darles ayuda económica gracias a esas donaciones y gracias a la labor tuya y de otras personas de Cuba Primero que también nos tuvo, que nos ayudó a darle promoción al GoFundMe y la gente han podido donar y colaborar para ayudar a esta familia. Entonces, de esa manera, de esa manera y también, como tú decías, los políticos, no nos ha faltado aquella persona u organización que se haya ofrecido a ayudar, porque sabemos, todo el mundo conoce la magnitud de este caso y verdaderamente, todo lo que hemos recibido de organizaciones, de personas, de cubanos y no cubanos, siempre ha sido el desayudar y la solidaridad. Bueno, y ahí lo está diciendo la gente en el chat. Evidentemente, todos los cubanos que se encuentran en las fronteras, yo creo que están en situación bien incómoda, bien crítica y lo que pasa es que mientras el palo ahí viene, para que todos los cubanos puedan someterse a una solicitud de asilo, que yo creo que es un derecho que deben tener, someter la solicitud, ya después las autoridades decidirán, pero tiene que haber una política nacional hacia eso. Ahora, hay casos puntuales, imagínense ustedes, si usted estando saludable, es crítico estar en una frontera y estar en un país, a ustedes imagínense con un cáncer en la garganta. O sea, hay cosas. Y además, claro. Sí, y con el temor, ¿no? Y con el temor, Aliezer, de saber que tú eres padre de familia y que no puedes hacer nada por esa familia. En ese momento está tu familia totalmente abandonada y toda la carga y la responsabilidad caído en los hombros de su esposa, que es una mujer que ha estado ahí batiéndose constantemente, constantemente, hablando con los medios de prensa, ofreciendo entrevistas, grabando videos, llamando a lugares, escribiendo cartas, cartas desgarradoras que les han enviado a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. Y contando sencillamente la verdad, esa verdad que tú decías, no hablamos de un cubano cualquiera, que como tú dices, también merece, porque todo cubano que sale de la isla es víctima de un régimen brutal que nos ha destruido como sociedad, ya sea por situaciones políticas, ya sea por situaciones económicas, somos víctimas de ese régimen. Todo el daño que hemos sufrido y toda la evolución, todos somos víctimas. Entonces todo cubano que sale huyendo de esa isla merece ser escuchado y que su caso sea conocido y que sea procesado y sea, por lo menos que le den una respuesta. Pero en el caso de Ramón Arbolá, es un hombre que está desde la década del 90 enfrentando a esa dictadura, que ha sufrido tortura, que ha sufrido prisión, que ha sido seis meses estuvieron en la calle porque a un oficial del Ministerio del Interior se le ocurrió que quería la casa de Ramón Arboláez. Y esa familia estuvo durante seis meses deambulando por toda Santa Clara y entonces, y la gente tratando de ayudarla. Y no son cosas que digo yo, son cosas que dicen opositores, que son personas responsables y con prestigio y que me lo han contado. Es el hombre que ha estado mano a mano con coca fariñas en la organización FANTU, desde el inicio que se fundó esa organización. Entonces es un hombre que dice verdaderamente que si hay una respuesta negativa o no es respuesta por otro lado, por lo menos la nuestra, de cubanos, pues que sea ayudarlo, que sea decirle, mire, a mí hay personas que me llaman y sobre todo señores mayores me parte el corazón. Y me dicen, hija, yo lo único que puedo darte son cinco o diez dólares. Y yo le digo, yo se lo agradezco muchísimo. Y su ayuda se suma a la ayuda enorme de miles de personas. Y entre todas esas personas, cinco dólares que reunamos es una gran ayuda. Entonces, verdaderamente lo que podemos hacer es eso. Colaborar, colaborar. Bueno, aquí está la dirección. La dirección, por favor, repíteme el de esta manera para el que quiera buscar, el que no sea muy ducho, en un link, mira el nombre, ¿cómo se llama el nombre de la campaña? Sí. Se llama así, Let's Save Arbolides. Let's Save Arbolides, pero si usted lo quiere buscar en español, usted entra a Google y pone GoFundMe, salvemos a Arbolides. Y le va a ir directamente a oportunidad de, a la opción en esa plataforma de usted hacer la donación. Pero les reitero, 786-270-6645 y yo les explico las formas que tenemos para que usted pueda colaborar con esta, esta situación que es tan difícil, tan dura, pero como tú decías, Eliezer, estamos en un escalón. Y estamos venciendo la batalla por, por Ramón Arbolado y su familia. Nosotros, los miembros del movimiento Somos Más, de conjunto, vamos a hacer una, una modesta donación a esta causa, a nombre de todos nosotros. Y bueno, ahí te llamo al teléfono para, para hacerla directamente, ok. Un abrazo grande, Maite. Te deseo todo el éxito, la suerte del mundo. Este canal también es tuyo. Cualquier cosa que quieras divulgar, promover, un proyecto, lo que sea, por favor, cuenta con nosotros. Así será, Eliezer. Igualmente, aquí me tienen siempre, en mis modestos esfuerzos, pues están a disposición de gente como tú, que todos los días dedica un espacio de su vida y de su tiempo para denunciar la realidad que vive el pueblo de Cuba y para luchar porque los cubanos tengamos una realidad diferente que todos merecemos. Gracias, Maite. Un aplauso, Maite. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!